Y agradecer también a los coordinadores directores de todos los colegios que hoy abren sus puertas para participar en este proceso electoral, así como a los funcionarios, a los policías municipales, nacionales, a interventores apoderados de todos los partidos políticos, a todas las personas voluntarias, a todas las personas que forman parte de esta gran cadena que trabaja para que estas elecciones se desarrollen con total normalidad. Para ellos va mi agradecimiento, así como para el pueblo de Madrid por su comportamiento ejemplar durante estos años tan complicados para todos. Y ahora lo que nos toca es desear una participación masiva a pesar de la lluvia. Yo estoy convencida de que así será porque es cierto que a los madrileños para que nos dejemos en casa no sé qué tiene que ocurrir porque creo que ni siquiera Filomena, la gente quedaba en su casa un minuto. Y eso me alegra porque eso significa que nuestras calles están llenas de vida, nos gusta celebrar, nos gusta la vida de barrios, de estar juntos. Y eso es lo que deseo, lo mejor para Madrid y para España en estas elecciones, que todo se desarrolle con normalidad como parece que está siendo hasta el momento, que sigamos unidos a partir del futuro, que consigamos más libertad y más prosperidad cada día y que sigamos dándonos juntos este gran país. Así que quiero agradeceros a todos, también a los medios de comunicación, acabar como empecé vuestro trabajo, esperar que la jornada pase lo mejor posible y después que todo vaya bien. Creo que poco más puedo decir, solamente agradecer nuevamente a las personas que forman parte de este gran colegio de Inmaculada Marillac, a Sorás, un día a todas sus hermanas, a todas las hermanas que con tanto cariño cuidan a las familias en este colegio de Chamberí y a los vecinos. Agradecerle siempre su cariño, su vocación de servicio público, su caridad y sus valores. Y nada más. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.